Por favor, buenos días. Así es, muy buenos días. Lista la información de los espectáculos. Nos vamos muy internacionales. Y es que este fin de semana se llevó a cabo la edición número 39 de los Independent Spirit Awards. Esta serie de premiaciones a lo mejor del cine y de la televisión independiente. Por supuesto, nuestro querido Juan Manuel Navarro con todos los detalles. Muchas gracias a nuestro querido Juan Manuel. Siempre con todos los detalles de lo más importante. Oigan, pasando a otro tema, ahora Viquis Rivera estrenó tema, estrenó video musical y bueno, ya... Renovarse o morir, completamente diferente, pero bueno, llena de muy buenos comentarios. Felicidades a Ana Sofía Garza. Ay, pues sí. Mucho trabajo. El trabajo quedó impecable. Saludos. Vamos, si nos permite, con Rayel Isalde, Información de Ud. Vamos, quédese con nosotros. Estamos en las noticias y regresamos con los deportes. Así es, Pedro Piña, ya está listo. Nosotros, oiga, mucho que platicar, Gaby también. Mucha conversación. Ay, que fue un fin de semana de muchos eventos muy padres. Así pasa en la oficina y en todos lados, ¿no? Llega el lunes y tienes mucho que hablar. ¿Con quién saliste? Pues sí, pero sí, ¿con quién fuiste a una boda? Desde las seis de la mañana. ¿Qué hiciste la boda? ¿Qué extrañaste a alguien? ¿Qué así? ¿En quién pensaste? Técalos, oigan. Vamos a ponernos musicales y es que la semana pasada se presentó Yuri en el Auditorio Nacional el 21 y 22 de febrero y el momento de la noche se lo llevó Lucero Mijares. Oigan, esta niña no solamente es sumamente carismática, qué talento. Bueno, pues recibieron ovación. Vamos a verlo. Es que yo amo a ella, Lucero Mijares, la amo. Y la voz de las dos en conjunto, qué momento tan espectacular. Que de hecho vamos a estar viendo a Lucero Mijares en un reality junto a Mijares. Interesante, pero bueno, esto más adelante. Solo es un adelantito que me pasaron por ahí un tip. Muy bien. Muchas gracias, Micho. Nos vemos más adelante. Vamos a la pausa, no tardamos, Cintia. Así es, empezamos con Pedro Piña y los deportes. Con nosotros. Aquí estamos, aquí estamos. Hay grandes noticias del deporte mexicano en otras partes del planeta. Un regio entre ellos, Daniel Suárez, el día de ayer dentro de la NASCAR. Esto en Atlanta. Victoria y es una victoria bastante dramática. En breve veremos la imagen. Esciba para la Fórmula 1. Ya viene Checo Pérez el próximo domingo. Venga. Sin duda será espectacular y por supuesto grandes favoritos la escudería de Sergio Chávez. Checo Pérez y con este reto de cuando menos emular. Y si se puede en primero. Claro. Qué mejor, ¿no? Qué mejor, ¿no? Otra gran noticia de mexicanos. Hablando del golf internacional. Esto sucedió en Oman y es Carlos Ortiz. Y bueno, recordar, tenemos programación especial este miércoles porque hay fútbol. Juegan sus tigres. Los tigres a regresar. Más adelante para que no se despegue, querida Gaby. Vamos, con mucho calor hoy. Pásenle. Márquez con 25 años de carrera armó la fiesta en grande aquí con los regios. Vamos a ver un poco de lo que se vivió. Vamos. Más adelante para que no se despegue. Vamos. Vamos. Vamos.